...siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Unito a León Guanajuato, con su feria, con su jugada ¡Ahora! ¡Ahora que barre! ¡Avanos! Voy a patrulla ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se apuesta la vida, que se respeta y que gana! ¡Ay, mi Dios! Guanajuato, la vida no vale nada ¡Voy a patrulla! ¡Ahora! Camino de Santa Rosa, que paga por tanto fuego. Ahí está puesta tu esposa, la magra, que ahí se muera el recuerdo. Que te muera la vela, no pases porque me muero. Oye a la patroa, esos que vienen conmigo, ahí están en el talgo. Oye a la patroa, oye a la patroa, oye a la patroa, oye a la patroa, oye a la patroa. Oye a la patroa, oye a la patroa, oye a la patroa, oye a la patroa, oye a la patroa. Y si, 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 bueno ya, ya se mató. Vámonos el rey, vámonos. El rey, vámonos. Sí, uno, dos, sí, sí. Cámbale el tema porque si no, mi compare está más allá. Más calmado, vámonos, el rey, vámonos. Hola, una, dos, tres, sí, bueno, probando. Sí. Dos, tres, sí. Ay, ay, ay. Yo sé bien que estoy afuera. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar bien triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras, dale. Ay, ay, ay. No tengo tono ni reina, ni de nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ay, 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 ay. Gracias, gracias. Un aplauso se me lo llevo a este corazón. Y mira. Un saludo del jefe de Marques Gay Farm. Aquí estamos, puro Marques Gay Farm. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Aquí estamos en vivo con los amigos de Marques Gay Farm. Aquí estamos. Aquí estamos. Un saludo del jefe de Marques Gay Farm. Un saludo del jefe de Marques Gay Farm. Un saludo del jefe de Marques Gay Farm.